Soy Fernanda Torres Trejo, vengo de la Ciudad de México y vine a estudiar la carrera de administración a la Universidad Santo Tomás en Colombia, en la ciudad de Tunga. Pues sinceramente esta ha sido una hermosa experiencia que he vivido. La verdad ha sido un poquito difícil, ya que pues estar como tanto tiempo lejos de tu familia, pues sí pesa un poquito, pero pues poco a poco te vas acostumbrando y la verdad que es una experiencia que jamás en tu vida vas a olvidar. Quiero contarles un poquito de mi experiencia con respecto a la universidad. Quiero agradecer 100% a la Ori por todo el apoyo que nos brindó, ya que sin ellos pues no estaríamos aquí. Estando acá te apoyan al 100% en cualquier problema o duda que tengas. Las instalaciones de la universidad son muy buenas, los profesores también son completamente tolerantes y te apoyan en cualquier situación que se te presente. Estoy muy contenta, yo llegué a vivir con una familia que sinceramente me refirió como si fuera otro miembro de ella y me hacía sentir acogida y pues la verdad esto hizo que fuera como más fácil el intercambio porque conviven contigo como si fueras un hijo más y pues estoy 100% agradecida. El viaje ha sido fabuloso, conocer otro país que es diferente al tuyo, es otra cultura, otras creencias y pues obviamente conoces muchísimas cosas con respecto a la comida, tienes que acostumbrarte a muchas cosas que al final pues terminas disfrutando y pues estoy completamente enamorada de Colombia y estoy segura que voy a volver a regresar. Experiencia increíble, conoces a muchísimas personas que no piensan igual que tú, que tienen diferentes formas de vivir y pues tienes que irte acostumbrando. Poco a poco vas como conviviendo con ellos y te vas dando cuenta que son diferentes en muchos aspectos pero igual así terminas como queriéndolos como si fuera tu familia. Experiencia súper bonita, la verdad conoces a gente de todas las partes del mundo, te vuelves sus compañeros, sus amigos y a veces algunos se vuelven hasta tus hermanos y hacen que esta experiencia se vuelva inigualable ya que vives y conoces muchísimas cosas de ellos así como de otro país que es diferente al de ustedes y pues es una manera de vivir esta experiencia increíblemente. Es una de las experiencias más importantes e increíbles que he vivido en mi vida y quiero agradecer a todas las personas que me ayudaron, tanto como mis papás como la Ori, como las personas que hicieron que esto fuera posible y jamás me voy a olvidar del intercambio en Colombia. ¡Gracias!